Estamos aquí con Nero el Rey. Nero, queremos saber cómo te sientes de cara a tu lucha en Midnight Trouble con Sky Draco. Molesto. Isis, ¿te puedo decir Isis? Sí. Isis, estoy molesto. ¿Por qué? Porque ellos tienen razón. ¿Razón? ¿Sobre qué hablas? Ellos sacan lo peor de mí. Yo no los puedo ver, yo no los puedo tener cerca. Yo solamente los quiero golpear. Y yo no soy así. Ok. Esteban, Nero, tengo que hacerte una pregunta. Dante ha sido el causante de tus últimas derrotas. Y va a estar en esa lucha con Sky Draco en Midnight Trouble. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Dante no me preocupa en sí. Él es un flacucho que no me puede tocar, no me puede hacer nada. Pero tengo que calmarme. Yo no puedo dejar que mis emociones se vayan. Yo no puedo que el impulso se vaya al extremo. Yo tengo que calmarme. No puedo permitirme perder esta lucha. Sky Draco. Él se va a rendir. Eso te lo puedo asegurar, Chris.